En otra información, el canciller ruso Sergiel Lavrov condena las amenazas de intervención lanzadas por Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, reunido con su homólogo boliviano Fernando Wanakuni, abogó por la negociación en la crisis venezolana. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de gira en Argentina, por cierto, reafirmó la política de su país hacia Venezuela. Los Estados Unidos de América no estarán por ahí como la Venezuela se desplaza.